¿Podría Latinoamérica enfrentar una crisis por fentanilo? La pregunta recorre varios despachos oficiales de los países de la región y el tema ya fue abordado por la DEA de los Estados Unidos y llegó a los medios de comunicación. Sucede que los decomisos de este opioide, que en las calles también se lo conoce con los nombres de Ray Marfil, Chivablanca, Tango o Asesinato 8, aumentó de manera exponencial según los trabajos recopilados por organizaciones especializadas en la materia. Es la causa de la crisis de drogas más devastadora de la historia de Estados Unidos. Y sus tentáculos ya se han extendido por Latinoamérica. Inside Crime, una organización sin fines de lucro, informa de un aumento significativo en las incautaciones de esta droga en la región. Algunos países afectados incluyen Costa Rica, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela. El incremento de las incautaciones de fentanilo en la región es alarmante. Y la presencia de otras drogas sintéticas, como el éxtasis y la ketamina, no solo representa un desafío actual, sino que también podría facilitar la expansión del fentanilo en un mercado ya receptivo. Brian Clark, agente especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, explica de manera detallada el origen de la fabricación de la mortal droga. Sabemos que hay dos organizaciones que son las principales responsables de inundar nuestras comunidades de fentanilo. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Estas empresas delictivas dependen de una cadena de suministro mundial, de empresas químicas de China que suministran a los cárteles precursores químicos que luego se fabrican en México para su distribución en todo Estados Unidos. En este contexto de creciente preocupación, la Fiscal General Adjunta de Estados Unidos, Lisa Mónaco, resaltó una característica clave del fentanilo que contribuye a su peligrosidad y que facilita su producción a gran escala. Está totalmente fabricado por el hombre y su suministro es potencialmente ilimitado. Los bajos costos en la fabricación ilegal del fentanilo y la alta adicción que genera entre los adictos es clave para las bandas narco. Un trabajo de la televisión alemana lo reflejó así. En Texas, por ejemplo, se puede comprar un kilo de fentanilo por unos 30 mil dólares. Con un kilo se pueden producir un millón de píldoras ilegales con un contenido de un miligramo de fentanilo cada una. El precio de una píldora oscila entre 6 y 65 dólares. Las ventas, es decir, podrían llegar hasta los 65 millones de dólares. Eso, además, hace muy difícil perseguir el tráfico ilegal. Los científicos que analizan las drogas incautadas o consumidas por adictos descubrieron que el fentanilo se está diluyendo para crear una nueva sustancia que se conoce como otusil o polvo rosado, que ya se detectó en varios países de América Latina. En Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, los opioides ilegales no son de preferencia, pero, en este caso, sí lo es uno de sus derivados, la heroína, que juega un papel importante. Por esa razón, los narcotraficantes suelen mezclar heroína con fentanilo, lo que la vuelve una droga más económica, más adictiva y, claro, está más mortal. Ante estos desafíos, los expertos enfatizan la importancia de implementar medidas preventivas en la región, donde el problema más importante en el pasado ha sido la cocaína.